Faga Motos, noticias al día del mundo automotriz Hace pocos días, la prestigiosa revista, programa y web, Mundo Tuerca y Mundo Trax, transporte, minería y construcción premiaron a las marcas más vendidas en todo el Perú, con datos basados y respaldados por dos importantes instituciones Arapé y la Asociación Automotriz del Perú Faga Motos fue premiada con el primer puesto por su marca Changué Según la Asociación Automotriz del Perú, una de las marcas que mayores ventas tuvo en la categoría de vehículos livianos fue la marca Faga Motos con su modelo Changué Invito al señor Rubén Bocanera, gerente de imagen de medios de comunicación de Faga Motos para que reciba su trofeo en mano del señor Alfredo de las Casas Muchísimas gracias a Nancy, a los señores de Arapé, a las señores de a los señores de la Asociación Peruana Automotriz En nombre de Faga Motos, muchas gracias Y nos hemos olvidado de agradecer a alguien, al público que nos está viendo a esas miles y miles de personas que si no hubiera sido por ellos no estaríamos acá De verdad, público peruano, muchas gracias por su confianza y Faga Motos sigue adelante Gracias a ustedes Faga Motos, peruanos como tú En este programa especial de Faga Motos con la marca Changué También hay modelos exclusivos, modelos de diseño Un modelo que sinceramente a ustedes los van a dejar con las ganas de comprarlo de inmediato Adrián, este es un modelo de Station Wagon muy, muy especial y que Faga Motos ha traído aquí al Perú Así es Rubén, en coordinación con la fábrica Changué Hemos escogido un vehículo que realmente va a reunir todas las características que la familia peruana quiere En primer lugar, Station Wagon Así es Esta versión, Diana, es Station Wagon Sin embargo, es una Station Wagon deportiva Deportiva, eso es muy importante O creo que es la única, me parece Así es, por el diseño Station Wagon deportiva del mercado ¿Y por qué deportiva? Miren ustedes los aros Aro 16 Correcto, aro 16 Muy importante Y a su vez Ya, las cuatro ruedas Tienen discos Frenos de discos Lo que le va a permitir a usted Frenar con la mayor comodidad y tranquilidad Cuando usted lleve a su familia Y también lleve las cosas que usted puede llevar Porque es una Station Wagon Aparte de eso O inclusive se ponga a trabajar, Adrián Bueno, si desea El motor es de 1400 centímetros cúbicos Excelente motor 16 válvulas Casi 100 caballos de fuerza Pero mira Lo importante que es sistema DBT ¿Qué significa DBT? Ya es distribución de válvulas variables Quiere decir que el tiempo de las válvulas de escape Van a ser controladas De tal manera que usted va a poder tener un magnífico rendimiento Sobre todo cuando el auto está en el mínimo ¿Correcto? Y aparte de eso Va a ahorrar combustible Y también va a contribuir con el medio ambiente Un medio ambiente sostenible Este planeta tan hermoso que tenemos Así es Además Seguimos, seguimos Mira Rubén Esto no tiene un radio Tiene un sistema musical Le digo yo Porque es realmente excelente Es preciosa USB auxiliar CD Pero ¿Sabes qué? Sobre todo el sonido envolvente que tiene ¿Ya? Y Una cosa también que me gusta mucho Son los asientos deportivos ¿Usted tiene que tener una Station Bound? ¿Quiere tenerla deportiva? Pues aquí la tiene Aérea condicionado Frenos ABS EBD ¿Y por qué no? La seguridad Doble Airbag Para que usted vaya seguro Y tranquilo Para que la familia vaya seguro ¿No? Y tranquila ¿Qué te parece Rubén? Mire cuántas cosas En tan poco tiempo Hemos podido desarrollar Con este excelente Ojo Station Bound Deportiva Aérea condicionado Double Airbag Aros de aleación Número 16 Si no me equivoco Aros 16 Así es Miren Importante Está diseñado para el trabajo Para la familia Vengo puertas Lógicamente La puerta La puerta trasera también Este extraordinario Station Bound Ojo Y voy a repetirlo Con más claridad Station Bound Changué Deportivo Liana Dime Adrián Ustedes Que siempre Acertadamente Traen los mejores modelos Aquí al Perú Este Station Bound Liana ¿Cuál es el precio Que tiene Adrián? Mira Rubén Para precisarte también Bueno que también Decírtelo Que tiene aire acondicionado ¿Ok? Y faros nebrineros Que son muy importantes Para la conducción En la ciudad Y en las carreteras También Rubén ¿Cuántas cosas importantes Y sobre todo Qué lindo diseño Qué extraordinario Diseño De esta Changué Liana Station Bound Deportiva Que Fábamos Pone para usted Adrián Precio especial Mira Rubén Este es un carro De lujo Por todo el equipamiento Que tiene Y de verdad Ha sido Un regalo De verdad Es un carro Es un carro Realmente Es un precio Muy A ver Muy ¿Cuál Adrián? Correcto Que yo sé Que no me vas a pedir descuento Porque yo sé Que es un preciazo A ver 12.999 dólares Rubén Un Station Bound Un Station Bound De esta categoría Suena bonito Eso es lo que yo quiero Un precio especial Rubén 11.999 dólares Solamente Para 50 unidades Rubén Oye Ese precio Me parece genial Solo para 50 unidades Solo para 50 unidades Una belleza Oye Adrián Y algo importante también Ustedes vayan llamando A solamente 11.999 dólares Este excelente Station Bound Deportivo Liana Garantía Adrián ¿Cuál es la garantía Que Fada Motors Le da la persona? 2 años O 50 mil kilómetros 2 años O 50 mil kilómetros Lo primero que ocurra Miren Usted tiene un teléfono Aquí Llame en este momento Este es el Station Bound Que usted estaba esperando Una Station Bound Deportiva De lujo Para que saque Pecho con la familia Para que pase lindo Para que también trabaje Sobre todo una cosa Usted Usted que me está mirando Se lo merece Así es Usted merece lo mejor Y Liana Changué Está para acá Llame ya Llame ahora Faga Motors Nuevo local Avenida La Marina 3205 San Miguel Faga Motors Local Lima Girón Lampa 998 Cercado Faga Motors Local La Molina Avenida Javier Prado 5363 Faga Motors Los Olivos Avenida Alfredo Mendiola 6183 Panamericana Norte Faga Motors También los atiende A nivel nacional Piura 34-5995 Arequipa 25-77-39 Cusco 26-30-05 Huancayo 24-45-47 Faga Motors Hoy es fiesta Aquí en Faga Motors Así es Rubén No solamente estamos de fiesta Hay que decirle a nuestros amigos televidentes Que ya tenemos más de 10.000 unidades Rodando por el país Eso me hace muy feliz Porque hay muchas familias Que lo están gozando Hay muchos emprendedores A lo largo y ancho de nuestro territorio Están gozando de este fabuloso Modelo Sanger Freedom Minivan 8 asientos Adrián cuéntanos un poco de esta maravilla De este Freedom 8 asientos Mira Andru Rubén En primer lugar El diseño y el modelo Es precioso Y lo pueden ver ustedes ahí Un motor de 1100 centímetros cúbicos 8 válvulas 52 caballos de fuerza Rubén Lo que lo hace Un motor digno para una belleza de minivan Como es nuestra Freedom 8 asientos Con ese motor Oiga ¿Sabe qué? Está garantizado su travesía Su viaje Usted comerciante ya lo sabe Usted emprendedor también Y usted empresario El Perú se mueve con changué Las llantas Ok Son aro 14 Un poquito más elevadas Rubén Porque van a ir 8 personas La suspensión delantera Tipo MacPherson Ok Y la suspensión trasera De muebles Como usted lo quería Usted hoy día Va a tener La oportunidad Ya De adquirir Algo que está probado Y comprobado En los caminos Del Perú Rubén Así es Changué es diseño Changué es motor Changué es seguridad Todo está completo En este Freedom Pero en todo el Perú Tú ya ves pasando La marca Changué Y ahora ha sido premiado Rubén Estoy feliz Realmente te he visto a ti Y acá está el premio Realmente De excelente Rubén A mí no sabes que me encantó Así es Adrián Me estoy desesperando Y la verdad Que los teléfonos Están empezando a sonar Porque quieren saber En nuestras promociones Hoy Día especial de Changué Freedom ¿Cuál es el precio normal? Rubén El precio De este vehículo Es 9.255 8.490 dólares Oye es un buen precio Es un precio excelente Se lo han llevado Un montón de personas Acuérdate Rubén Yo sé que sí Pero Por el premio Vas a hacer un esfuerzo especial Y no vas a dar Un precio especial Prepárense amigos 8.490 dólares Pero ya venida Ya están llamando Ya están llamando Pero están comprando Vamos a sacarte algo más Para 200 unidades Rubén No, no, no Queremos un descuento final Adrián Sí El tiempo corre Pero son 200 No Adrián Mira la verdad 200 es muy poquito Si hay más de 10.000 unidades Queremos 1.000 unidades A un precio Ok Rubén Extraordinario Ok Rubén Así me voten de la empresa Para 1.000 unidades Que va a un precio extraordinario ¿Cuál es el precio? 8.199 Rubén No ves Ya estamos en eso Adrián Es el precio final Yo quiero un precio final De verdad Último precio Y esa señorita que está pensando ¿Qué es lo que quiere Rubén? Oye Oye ¿Tú lo has traído esto? Mira ¿Qué cosa? Lo que pasa es que la señorita También quiere su descuento Adrián Así es Así es Adrián Y por eso Mira el precio que ella está mostrándonos Ay no Tan barato Así tiene que ser Adrián Ok 7.990 dólares Rubén Perfecto Ahora sí estamos Para 1.000 unidades 1.000 unidades A este extraordinario precio Llame al teléfono Que tiene aquí en la pantalla Usted en este momento Va a adquirir Este changué Premiado 8 asientos A tan solo 7.990 dólares Rubén Solo para 1.000 unidades Nada más Si se acaban Rubén las 1.000 Precio normal Precio normal No pierda la oportunidad Llame en este momento Ya lo sabe Changué 8 asientos Precio exclusivo Hoy para los que llaman En este momento Están atendiendo Rubén Estamos Vendiendo Atendiendo Porque la gente se merece Que cuando usted llame Lo estemos contestando Así es Porque Faga Motors No se detiene Llame ya Llame ahora Faga Motors Nuevo local Avenida La Marina 3205 San Miguel Faga Motors Local Lima Girón Lampa 998 Cercado Faga Motors Local La Molina Avenida Javier Prado 5363 Faga Motors Los Olivos Avenida Alfredo Mendiola 6183 Panamericana Norte Faga Motors También los atiende A nivel Nacional Piura 345995 Arequipa 257739 Cusco 263005 Huancayo 2445 2445 4547 Faga Motors Si señoras y señores Aquí en Faga Motors No se olvide No se olvide Continúe llamando Y llévese estas ofertas Que son increíbles 12 minutos 11 pasajeros 11 pasajeros ¿Cuántas puertas Adrián? Rubén 5 puertas Y lo importante también La suspensión delantera Es tipo Max Person Y la trasera Como a usted le gusta De muelles De muelles para poder Así es Rubén Super fuerte Aro Super potente Aro 14 Y lo más importante Ojo Algo que es bien bonito A ver Aro de aleación Si Como usted lo quería Aro de aleación Que le van a dar Una pinta increíble A nuestro frío De 11 a 100 Rubén Que interesante Otro lado de aleación Que bonito Se ve el frío Yo también quiero Un frío de 11 a 100 Todo un aro de aleación Todo el Perú Quiere un frío de 11 a 100 Y yo también lo quiero Mira ya están llamando Por teléfono No hemos dado ni el precio Por eso Hay que atenderlo ya ¿Cuál es el precio normal? Rubén No te he dicho Todavía los frenos También En la parte de delante Tienen sus frenos De disco Y en la parte trasera Tienen los frenos De tambor Perfecto Miren Importantísimo El modelo es lindo Bello ¿No? ¿Y el precio? 12 mil 500 dólares Rubén No es un mal precio Adriana Yo sé No verdad Está con 20 mil Es muy lindo Me encanta Precioso el carro Pero hoy día estamos En el nivel Preciosa Rubén Sobre todo Amplio stock de repuestos ¿Sabes qué? El precio Hay otra vuelta Esta chica pasando por ahí De eso es lo que queremos Tú me has traído creo Claro para que nos den Una rebajita más No, no, no Y nos va a mostrar un precio Un precio Ese es el precio Ese es el precio que queremos 11 mil 990 Rubén No, el precio Pero Rubén 11 pasajeros Chequeados Se han visto en los periódicos La competencia Tiene un 12 mil 13 mil Pero Fiorella Fiorella está pidiendo un precio Mírala Ahí está No me la has puesto Rubén No, esa está Fiorella está pidiendo ese precio Bueno Rubén Y el Perú entero Bueno mira Rubén Yo te voy a indicar una cosa Mira su aviso Dice ¿Qué? 9 mil 990 No, no, no puede No, no, no Rubén No se puede No pero Tiene Aro de aleación Lunas eléctricas Motor 1251 11 pasajeros Una preciosura Variados colores Servicio Garantía Ok Rubén Pero solo para 300 unidades No más Ok No, no, no Para más unidades Adrián Para 500 unidades Rubén Eso si me gusta Rubén Eso si Al 500 unidades Que pague Los 11 mil 990 dólares Que realmente en oferta Te costaría este automóvil Perfecto Entonces ya lo sabe Por tan solo Este precio especial 9 mil 999 dólares Rubén De verdad Que llamen De verdad Es un señor precio Mire amigo Aprovecho Esto no pasa todos los días Todos estamos emocionados Y usted lo único que tiene que hacer Es llamar al teléfono Que tiene aquí En la pantalla Están atendiendo en este momento Rubén Todos estamos atendiendo ahorita Acá no nos detenemos nunca Llame usted en este momento Y haga su pedido Y usted Hoy va a ser el dueño De este extraordinario Changué Freedom 11 pasajeros Llame ya Llame ahora Hoy tenemos noticias Extraordinarias para ustedes Si Para usted que tal vez Tenga una tarjeta de crédito Una tarjeta de débito Bienvenidas todas las tarjetas Aquí en Hamza Y en Faga Motors Trabajamos con usted Mire Si usted tiene tal vez Una tarjeta Visa O tal vez tiene una tarjeta Mastercard O inclusive Una American Express O tal vez Una Diners Club Miren Todas las tarjetas Bienvenidas Que hay un detalle Muy importante Y tome mucha atención No hay ningún Recargo adicional Si usted quiere efectuar Una compra Hacer una separación Comprarse un carro Inclusive hasta un camión Con su tarjeta de crédito Débito Aquí En Hamza En Faga Motors Si se puede Usted Se pone de acuerdo Con su banco Lo compra En las cuotas Que usted decida Y sin recargo adicional Usted utilice Su tarjeta de crédito O débito Hamza Faga Motors Cada vez Más cerca de usted Y dándole Las condiciones Para que usted Efectúe Una compra mejor Bienvenidos Aquí también En Hamza Y en Faga Motors Faga Motors Nuevo local Avenida La Marina 3205 San Miguel Faga Motors Local Lima Girón Lampa 998 Cercado Faga Motors Local La Molina Avenida Javier Prado 5363 Faga Motors Los Olivos Avenida Alfredo Mendiola 6183 Panamericana Norte Faga Motors También los atiende A nivel nacional Piura 345995 Arequipa 257739 Cusco 263005 Huancayo 244547 Faga Motors Señores Y aquí estamos En este programa especial Faga Motors Con la marca Changué La marca que está cambiando el país Que está generando muchos trabajadores Adrián ¿Sí o no? ¿Qué modelo tenemos? Así es Rubén Tenemos la Changué Panel Frido Blin Bang Blin Bang Adrián ¿Por qué Blin Bang? Bueno Blin Bang Porque en este país Donde lamentablemente Tenemos tanta inseguridad Tantos vidrios rotos Rubén Que realmente ojalá que termine esta pesadilla Así es Una vez ¿No? Tenemos que la parte de atrás Del vehículo Correcto Las dos lunas traseras Son completamente metálicas Metálicas Pero Pero A diferencia de muchos otros modelos Parecidos a este También La parte De la De la quinta puerta La parte trasera También es Completamente Blindada Tiene un motor De 1100 Centímetros Cúbicos Y lo repito 1100 Centímetros Cúbicos Aro 14 Ajá Ya Puede usted cargar Casi 700 kilogramos Tiene 5 Cambios Reversa Bueno 5 puertas Muelles en la parte delantera Muelle en la parte trasera Freno de disco en la parte delantera Frenos de tambor en la parte de atrás Tenemos dos colores Blanco y plata Tacómetro Un equipamiento básico Con radio AM FM Y auxiliar ¿No? Tú puedes colocar Así es Dos asientos Y tiene toda la parte de atrás Libre Este es una van De carga Así es Rubén Es una van De carga Eso es Muy usada por veterinarios Así es Muy usada por Ferreteros Ferreteros Realmente La cantidad de usos Que usted le da el uso Nosotros lo que le damos es La herramienta Al precio justo Y hablando de precio justo Adrián Precio justo Lo que queremos Todas las personas Que siempre nos acompañan Aquí en Pagamoto Mira Rubén Realmente a mí a veces El directorio me dice Adrián ¿Tú por qué rebajas Tanto Un vehículo ¿No? Si realmente inclusive Traemos cantidad Y se van agotando Y se van Y vuelan Y vuelan Esta es oportunidad Prepárese Son 55 años 56 ya va De tradición En la cual El grupo Hamza Le da a usted siempre El precio justo Y eso es lo más importante Por eso la gente Tiene esa confianza Viene aquí Compra Tiene servicio técnico Con garantía Locales en casi todo el país Locales en casi todo Lima Rubén Así es Y seguimos creciendo ¿Por qué? Gracias a usted ¿Sabe por qué gracias a usted? Porque nosotros Estamos en línea Con el desarrollo Y el progreso De cada uno De los peruanos Dándole a ustedes Productos De alta calidad Con toda la garantía Servicio Repuestos ¿No? Y la palabra de honor Que tenemos Estamos aquí Hace 56 años Y estaremos 500 años más Si no es mil con ustedes Hasta que Dios quiera Adrián Precio especial Rubén El precio especialísimo A ver, a ver Ok Prepárense No 7.990 Tiene un precio especial Para 220 No, no Adrián Último descuentito Porque el tiempo Hoy día Huele en televisión Y la gente Estamos con varios autos Hoy día Y está sonando Está sonando el teléfono Pero está bien el precio Rubén Un descuentito Un descuento más Sí o no amigos Ok Para que se animen Ok Rubén 7.004 Pero solo para 200 unidades Que sean 100 unidades más Ok 300 Pero sí Rubén Luego tendrán que pagar el precio Normal Aproveche usted esta ocasión Miren Miren esta preciosidad Este es un carro Este es una van Especial Para su trabajo Usted la estaba buscando Usted amigo emprendedor Usted amigo comerciante Usted señor Que tiene un restaurante Una fretería Una librería Para todo el trabajo Una van De Changué Esta van Blind van Así es amigos Ya lo saben Esta es su oportunidad De llevarse por tan solo 7.490 dólares Solo para 300 unidades De adriana Así es muy bien Luego van a tener que pagar El precio especial Mírenla Esto es una belleza Esto es una fortaleza Esta es la unidad Que usted estaba necesitando Llame al teléfono Que tiene en la pantalla Adrián Hay personas En este momento atendiendo Así es Rubén Para que usted tenga Su bilimban 1100 centímetros cúbicos Así es Y en todo el Perú Tenemos atención ¿No es así? Así es Rubén Piura Arequipa Cusco Huancayo Y aquí en Lima En varios locales Llame ya Llame ahora Faga Motors Nuevo local Avenida La Marina 3205 San Miguel Faga Motors Local Lima Girón Lampa 998 Cercado Faga Motors Local La Molina Avenida Javier Prado 5363 Faga Motors Los Olivos Avenida Alfredo Mendiola 6183 Panamericana Norte Faga Motors También los atiende A nivel nacional Piura 345995 Arequipa 257739 Cusco 263005 Huancayo 244547 Faga Motors Ahora Adrián Tenemos Otro modelo De Changué Así es Rubén La Freedom Mini Track Mini Track Mini Track Es un verdadero Camioncito Para la ciudad Es el camión Ideal Así es Costa Sierra Y selva En cualquier ciudad De nuestro Gran Perú Usted lo puede usar Con toda tranquilidad Rubén Y este mini track Es de una cabina Adrián Rubén Es una sola cabina Para dos asientos Y lógicamente Para poder tener Una parte Posterior ¿Ya? Que puede cargar Casi una tonelada Casi una 980 kilogramos De peso Rubén Que usted puede llevar Sin ningún problema En este fabuloso camión Ya que cuenta Con un motor ¿Ya? De Con 51 caballos De fuerza 1100 centímetros Cúbicos Rubén Miren que bueno ¿Ya? Ahora Así es Rubén En la parte de adelante Ya Tenemos frenos De disco Amigos En la parte de atrás Frenos De tambor Pero miren La tomba Está hecha De un material Suficientemente fuerte Para que usted Pueda cargar Todo lo que quiera Sin ningún problema Hasta casi Una tonelada ¿Cuál es el precio Adrián? El precio de esta maravilla De este ministro Ya Rubén Esta vez Si amigos El precio Es de 8.490 Para 50 unidades 8.000 No, no, no Adrián No puede ser posible Porque queremos Un descuento especial 8.490 Está muy bien 52 caballos de fuerza No, no, no Y el motor Rubén Ahí me importa Estoy enamorado Estoy enamorado De ese motor Todo el Perú Quiero un Otra vuelta la señorita Ahí está la señorita No, no, no Rubén Mira, mira No puede ser No, no, no Rubén Mira Ya este El precio está bien Ya, ya Señorita La señorita modelo Un precio especial A ver Un precio especial 7.999 Están llamando Ahorita Rubén No, no, no Están llamando los amigos No, no Mira la señorita 7.999 90 dólares Rubén Llame ahora amigo Llame ya Ok, no 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 Mira la señorita Ha venido hoy día Para apoyar a todo el Perú Parece que tú lo hubieras pagado Rubén No, no Ella misma Mira Ella no pide descuento La pide ella ¿Qué pasa? Ella está escribiendo Está escribiendo El número que más le ha gustado Mira Lo está escribiendo Y ahora nos lo va a enseñar 7.999 7.499 Así es Ese es el precio Que ella quiere Bueno Ok Rubén Ok Rubén Esto es para usted amigo Mire A ese precio Usted 7.499 Perfecto Para cuántas unidades Rubén Para 150 unidades No 200 unidades Rubén Es lo máximo que te ha 300 Ya 300 Ahora sí estamos contentos Todo aquí en Fagamotro Secho para el Perú Y para el pueblo peruano Nosotros seguimos trabajando Y usted Llame 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 En este momento 7.499 Mire esta belleza Changué Una cabina Extraordinario Llame ya Llame ahora Multipropósito Así es amigo Full Full Multipropósito Porque usted Va a tener Varios ventajas Aquí Si usted quiere llevar Pasajeros Pues lleva cinco Imagínese Correcto Si usted quiere llevar Carga Tiene hasta 815 kilogramos Rubén De carga Correcto Que usted puede cargar Tranquilamente Ok Ahora El motor Rubén El motor Es el motor Famoso Ya De 1100 Centímetros Cúbicos 8 válvulas Y 52 Caballos de fuerza Económico Fuerte Rendidor Como usted Es económico Sin embargo Es espectacularmente Fuerte Así como usted Lo quería La suspensión Delantera Tipo Mac person Y la suspensión Trasera Correcto Es con muelles Como usted lo quería Y además Los frenos Rubén Frenos de disco Potentes En la parte delantera Y de tambor Con zapatas En la parte trasera Si es Rubén El precio Que nos vas a dar Hoy día Para esta maravilla Rubén Yo me acuerdo Cuando estábamos Haciendo los primeros programas Y vendíamos este camión A 9300 Rubén Ok Te voy a dar 9300 ¿Qué te parece? No No me gusta ¿Sabes qué? Hoy día Tenemos tantas unidades De verdad En todo el Perú Andando costa Sierra y selva Que la gente merece Un mejor precio Pero Rubén es freedom Te voy a dar Un super precio ¿De cuánto? Para 180 unidades Bueno A ver 8400 Mira Me están llamando Los amigos No 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 Disculpame Tu asistente Otra vuelta La señorita Tiene un mensaje Para todos Ya no puedo 8400 No Ahí está el mensaje Que la señorita Nos está enseñando Menos precio ¿Qué precio quiere? Pues a ver Señorita A ver No Ok Así es Rubén 7.990 Porque estamos tirando la casa por la ventana Hoy es fiesta nacional Y aquí Rubén 7.990 Llame en este momento Incluidos impuestos Mire la hora que es En este momento Si le están contestando Van a tomar su nombre Sus datos Y usted decir Quiero comprar hoy día Y entrega inmediata Eso es importante Mini track freedom Doble cabina Tan solo 7.990 dólares Irrepetible Llame al teléfono Que tiene en la pantalla Hoy Tiene esta extraordinaria Mini track Doble cabina 7.990 No se la pierda Llame ya Llame ahora Aplausos Aplausos